¿Qué pasa con el NCDE? 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 Creo que es necesario. Ahora bien, hay que determinar que el nombre de detector de mentiras no es correcto. Esta prueba no es perfecta. Puede ser burlada. Alguien lo puede entrenar para burlarla. Y no tan solo eso. Se han dado casos de personas que son inocentes y no pasan la prueba del polígrafo. Claro. Es solamente una herramienta más de la investigación. Fíjate que incluso el detector de mentiras, el polígrafo, no es reconocido en una corte. Las leyes no establecen que para tu poder determinar culpabilidad o inocencia de un ser humano puedas utilizar el polígrafo. Precisamente por la diferenciación en los resultados y porque no es 100% confiable. Incluso los resultados dependen mucho de quien te dé el examen. Del especialista del técnico que lea los resultados del polígrafo. Depende incluso de su interpretación. Quizá por eso el jefe de la DNCD se limita a mandar a sus organismos, a sus instituciones originales, a los miembros que no sobrepasan la prueba del polígrafo. No puede hacer otra cosa. Exactamente. Es decir, no hay un acto incriminatorio con el que tú puedas decir, bueno, no sobrepasó la prueba del polígrafo, por lo tanto, quiere decir que sí está metido en esto o en lo otro. Sencillamente, no aprobó esa prueba y bueno, vamos a mandarlo a su institución, que es lo único que puede. Pero hay que recalcar esto, porque cuando las personas escuchan detector de mentiras, piensan que, bueno, quien no lo pasó está mintiendo. No es así, no es así de blanco y negro. Pero sí es una herramienta que ciertamente te ayuda a determinar si alguien está diciendo la verdad o no. Y en materia de delincuencia quizás te da algunos mecanismos. Sí, sí, sí. Te da algún soporte. Y te da lo que le llaman un lead investigativo. Cuando tú ves que hay un área donde la persona está dubitativa, te está dando rasgos de que no te está diciendo la verdad o que se está cayendo algo, como investigador, ya tú tienes esa información y sabes por dónde tienes que halar. Así es. Pero esa es la situación. Claro, no se ofrecieron los nombres de las 20 personas separadas, pero es la realidad. Hace unos meses se avisó de la utilización del polígrafo y aparentemente ya está siendo utilizada por la DNCD. Y creo que, como te dije, es algo que tanto las Fuerzas Armadas en los cuerpos de inteligencia y de investigación, aunque sean internas, y la Policía Nacional, deberían poco a poco iniciar el uso de esta herramienta. Es posible que sí, que eso se esté cosiendo tras bastidoras y que finalmente haya esa investigación que requiere cada institución armada de la República Dominicana para, de alguna manera, ha de sentar el régimen de investigación de la República Dominicana, ha de sentar también el proceder de nuestros militares. Aquí se habló de un militar que fue separado de las filas y se formó la discusión de que si efectivamente el militar era un soborno lo que aceptaba o no. Finalmente la investigación determinó que sí, él admitió que recibió el dinero, aunque después el dinero se lo pasó al otro integrante de la patrulla, pero él admitió ante sus superiores que recibió el dinero. Por eso la sanción de separarlo de las filas. Y fíjense que el dinero que él recibió ni siquiera lo necesitaba, porque ese oficial ciertamente tiene de qué vivir. Pero así son las cosas en el país.